El presidente del Senado, Steve Sweeney, junto a sus colegas de la Asamblea, visitaron Penceville y Chesterfield para agradecer a ambas comunidades por participar en la lucha de obtener una financiación justa para las escuelas de Nueva Jersey. La senadora Loretta Weinberg y el senador Bob Cordon hicieron un llamado al gobernador para actuar inmediatamente en resolver la crisis de enfermeras en Nueva Jersey. En la actualidad, hay un retraso en los trámites de acreditación y certificación de miles de enfermeros listos para trabajar. La legislación de los senadores Sweeney, Greenstein y Baitman, que protege a los empleados públicos de perder sus salarios, fue aprobada por el gobernador. La ley reembolsa los pagos perdidos de trabajadores estatales que fueron afectados durante el cierre gubernamental ocurrido a principios de julio de este año. El senador Nicholas Scutari se unió al senador de los Estados Unidos Cory Booker, defensores y miembros de la comunidad de las fuerzas del orden para apoyar el proyecto de ley del senador Booker que acabaría con la prohibición federal de la marihuana. Gracias por vernos. Esto fue la semana en 60 segundos con los senadores demócratas de Nueva Jersey.